Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, feliz de poder interactuar nueva vez con ustedes en esta transmisión de plata informativo, señores gracias, porque siempre están ahí con nosotros, agradecer a Jehová el favor que nos hace de darnos este nuevo día, de suplirnos de las cosas básicas que nosotros necesitamos, de mantenernos siempre, es decir que a él la gracia, porque él mamó primero a nosotros, él mandó a su hijo para que muriera por nosotros, para que nos lavara nuestro pecado, para todas esas cosas bellas de este mundo, ¿quién va a hacer eso? Nadie, solamente él podría hacer algo por este mundo, como lo hizo, que es ese Dios grande que tenemos ahí, que es maravilloso, así que encantadísima de estar aquí en esta transmisión, en vivo bajo la producción de Fernando Fortuna y Anthony González, señores, llegaron la vacuna, a vacunarse ha dicho, llegaron la vacuna a la República Dominicana, y yo diría no las vacunas, el primer lote de vacunas para iniciar vacunando en la República Dominicana, que ya se inició el proceso, ya se está vacunando en la República Dominicana, nosotros estamos más que contentos de saber que llegaron las vacunas, el país necesita la vacuna, ustedes saben que con este virus, pero ahora ya, aunque, ustedes saben, yo no sé si este lote de vacunas es de dos o es de una, si van a poner dos o una, porque los diferentes laboratorios que tenemos comprándole vacunas, hay uno que hasta son de tres dosis, no sé si este es de dos o es de una, hay que ver, porque entonces nada más la mitad y le corresponde en el tiempo que indique los que se entienden con la salud, la otra parte, eso voy a averiguarlo porque todavía no sé si este, este es el que vino, es de una de este laboratorio o es de dos, pero tenemos un lote primer de vacunas en la República Dominicana y se está vacunando. Ahora, todavía ustedes saben que como este virus es un asunto que nadie sabe cómo es, tenemos que seguir cuidándonos con mascarilla, cuidando el distanciamiento, o sea que las vacunas van a venir, pero no es que ya, eh, podemos andar sin mascarilla el que se vacunó, no, 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 todavía hay que continuar cuidándose, hay que continuar con el distanciamiento y todo eso, es decir que no, eh, anden de pronto, yo veo mucha gente con la cara muy afligida ahí en una foto de la vacuna que le ponen, parece que son un chin ápera, un chin fuerte, por lo regular las vacunas, eh, son así, son fuertes, entonces yo veo mucha gente con la cara como de aduro, como que le están dando fuerte, pero es bueno que la República Dominicana inicie el proceso de vacunas, en países como Estados Unidos, por ejemplo, que hace mucho ya tiene su vacuna, han vacunado mucha gente, pero ustedes saben que ese es un país con muchos millones de habitantes, falta mucha gente por vacunar, aún. Yo espero que nosotros en la República Dominicana, recibimos este primer lote de vacuna y que podamos, eh, cuando este lote se agote, tener las demás ahí inmediatamente, porque así es que se ha dicho, primer lote de vacuna, no hay vacuna para toda la población completa que tenemos, sino el primer lote para vacunar una primera línea en lo que es los médicos, eh, también se está programando visitar a la persona que tenga sesenta años a su casa, y así, por el estilo, o sea, que no es que tenemos ni que vacuna ahí para todos los dominicanos, un rincón guardado allá, Iván, no, es un primer lote de vacunas que tenemos en la República Dominicana, este es un tema de mucho, mucho hablar y mucho decir, porque eso no es para todos los dominicanos, estamos gastando mucho dinero en vacunas porque necesitamos vacunas de la población y porque las vacunas son caras y los laboratorios, yo les dije a ustedes en estos días que cuando les pagamos con las vacunas, eh, si no funciona la vacuna o lo que sea, el laboratorio no desreembolse el dinerito para atrás, nosotros eso lo dejamos ahí, así que esperamos que realmente funcione la vacuna, eh, y que las cosas fluyan como deben de ser y que todo el mundo tenga acceso a vacunarse, que toda la gente que tenga acceso cuando vengan aquí a Puerto Plata, se ha anunciado que el ministro de salud va a llegar a Puerto Plata mañana a partir de la tarde para anunciar aquí, eh, cómo va a ser la vacunación y ese tipo de cosas, vamos a ver lo que pasa cuando venga el ministro mañana que le preguntemos algunas cosas que eh, no sabemos sobre la vacuna, pero ya tenemos el primer lote de vacunas, de laboratorio, creo que hasta, hasta Nésiga, algo así, entonces ese es el primer lote de vacunas, le dije que hay vacunas que son de dos dosis y otras que hasta son de tres, yo digo que la de tres, eso como mucho, mucho, eh, ya, pero cada laboratorio que hizo su vacuna tiene sus reglas con sus vacunas, así que ya estamos por ahí en eso de la vacuna. Nosotros visitamos esta semana, eh, Loma de la Bestia, un sector en la parte este, aquí en Puerto Plata, y queremos agradecer a los moradores de esta comunidad por el recibimiento que nos dieron, a su presidente de junta de vecinos y a todos los moradores de ahí. Más adelante vamos a ver algunas imágenes, nosotros hicimos ya desde Loma de la Bestia una transmisión en vivo, eh, sobre la necesidad de Loma de la Bestia. Entonces, ahí tenemos imágenes, ¿verdad, Hernando? Ahí tenemos imágenes de lo que es la calle, eh, de la Humelavete arriba, 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 arribote, como decimos la gente, en la parte de arriba. Fíjense que esa calle, en la parte de arriba, el síndico recientemente envió unos, eh, aparatos para que le echaran toca a esas calles, se puede apreciar en algunos lados, ¿verdad? Después que pasó la lluvia, eh, donde, donde queda un poquito plana la toca y se ve la calle suave, tierna, ¿verdad? Resulta que esa toca cuando estaba lloviendo el lodo era hasta el cuello, como decimos la gente, porque la mina que utilizaron para esa calle es una mina de, una mina de mala calidad, una toca de mala calidad. Entonces, Loma de la Bestia tiene su propia mina. Yo quiero saber por qué fue que el síndico mío, Roquelito García, yo soy, él no fue, yo sé que esos son esos secuaces que andan atrás de él, ustedes saben cómo son los, los, la gente, los políticos. Miren, eso que ustedes ven ahí, esa es la toca, esa, esa pila que ustedes vieron que pasó ahí, esa es una pila de toca, que no la terminaron de regar y se llevaron los aparatos y hay varias pilas en el camino completo, que no, que no, miren otra ahí, que no, eh, la han regado y se llevaron los aparatos y es una toca de mala calidad de lodo. Y entonces yo digo, ¿por qué el síndico hizo eso? Y dijo otra vez, pero no fue el síndico que lo hizo, porque yo no creo que Roquelito sea capaz de enviar a una comunidad echarle una toca de tan mala calidad para que se haga más lodo del que hay. Porque ese material se echa con el objetivo de que donde se ponga la calle se vea lisa y no haya lodo. O sea que eso es un material con esa, con esa finalidad. Entonces, en Lomelabestia, donde están toda la, toda la, 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 la mina de, de, de ese material de aquí de Puerto Plata y para allá que están, en la parte este, y le mandó a echar esa toca de mala calidad de lodo, que la gente no encontraba cómo bajar de la Lomelabestia arriba para abajo. Bajaban así, ustedes saben, como nosotros hacíamos antes en la bajadita y eso. Eso no es posible que esté pasando en Lomelabestia, miren. ¿Eh? Entonces, señores, Lomelabestia tiene otra dificultad, que es que el síndico no le manda un camión para recogida de basura, pero, Roquelito, es que Lomelabestia no está dentro del criterio de la limpieza de la ciudad de Puerto Plata. O es que eso es otra parte de Puerto Plata, que eso no existe para los puertoplateños. Miren cómo está la basura en esa comunidad y ellos dicen los municipios que él no manda camión, que la administración pasada le mandaban un camión una vez a la semana, pero que él no manda. Y dicen los moradores de esa comunidad que cuando llaman al ayuntamiento, que claro, no es el síndico que toma ese teléfono, a la gente encargada de eso dicen que los camiones están dañados, que no sirven y que no le pueden mandar un camión. Pero ¿cómo va a ser, señores, no es posible eso? ¿Eh? ¿Eh? Eso no es posible. Esa es la entrada de Lomelabestia, esa que estamos mirando ahora mismo. Esa basura está en la entrada ahí mismo, eso no está allá arriba donde está la toca de lodo que echaron ahí. Porque está bueno de que cuando tiran la toca de lodo, manden a pasar los vehículos del ayuntamiento por allá, porque eso es lo que tienen que hacer. Tira esa toca por donde pasen ahí los vehículos de ellos para que ellos se den cuenta que la toca que echaron es de tierra, que no debieron echar esa toca en ese lugar. Que esos moradores son gente como los demás y necesitan tener su calle en buenas condiciones, señores. Necesitan tener su calle en buenas condiciones. Y también ellos pagan impuestos también como los demás. ¿Por qué no tirarle una toquita de buena calidad? Sí, Lomelabestia tiene en cantidad de eso ahí. Y hay una mina especialmente para esas calles. Eso es increíble. Pero el síndico no sabe eso. Yo estoy seguro que él no sabe eso. Pero que se va a enterar por este medio. Él no sabe porque hoy mismo desde que yo salga de aquí de mi casa le voy a poner en la ventana de su teléfono de whatsapp. Esas imágenes a él. Para que él la vea. Porque eso no fue el que echó eso ni mandó. Si no, yo sé que hay unos secuacias del lado de él. Que en vez de hacerle bien le hacen mal. Porque hay una cantidad de gente al lado de los políticos, señores, que ellos piensan que haciendo cierta maldad de a otros, como que eso es una cosa buena. Señores, el ayuntamiento de Puerto Plata es de los puertoplateños. Eso no es mío ni es suyo. El servicio del ayuntamiento es para todos los ciudadanos. Eso no es mío ni es de nadie en particular. Ese servicio es para toda la gente que vive en Puerto Plata. Todo el mundo hay que recogerle su basura. Hay que ponerle su calle buena. Póngale su ching de toque a esos moradores. ¿Por qué no? ¿Eh? Eso no es posible que eso suceda. En la entrada de Lomé la Bestia, la entrada, la administración pasada le hizo como 50 metros lineares de asfalto. Señores, oigan eso. En una parte de la calle, ¿verdad? La otra mitad está sin el asfalto. Son 50 metros lineares. Eso no hay más de 50 metros lineares. Eso se lo pueden completar a esa calle principal para que la gente que vive ahí se sienta qué gente y qué parte de este pueblo y qué parte de este país, qué parte de este gobierno. Aquí todo el mundo tiene derecho y hay que hacerle a la gente las cosas. No podemos traer eso. ¿Por qué Roquelito está trabajando en otros sectores si los aparatos estaban en Lomé la Bestia primero? ¿Por qué no terminaron ahí de poner toca de calidad? ¿Qué pasó con eso ahí? ¿Por qué se lo llevan? Mejor que cuando hagan una programación, la hagan como debe hacer, pero gente que está en el entorno de esa gente, miren, haciendo daño en cantidad. Roquelito tiene que abrir los ojos. Tiene que mirar la gente que está con él, que le está haciendo bien y que le está haciendo mal para que haga una buena gestión. Porque muchas veces no es él o no es el síndico que está de turno que hace eso, sino que gente que está ahí al mando de eso, hace la cosa que le da su gana. Y si yo no le caigo en gracia, no, Margarita, yo voy para allá. Déjale eso botado ahí para que anden en el lodo. Yo soy una ciudadana como todo el mundo, con derecho. Cameréle en mi calle, a yo caminar por donde bien, que me asfalten, yo pago mis impuestos a este y a cualquier gobierno que venga. Entonces, vamos a esperar que el síndico de Puerto Plata, Roquelito García, tome en consideración que si ya le mandó los camiones para allá arriba a ese barrio, no le hizo nada, le echó tocalodo y se lo llevó. Y ahora le destriega a esa comunidad que está trabajando en otros sectores. Ay, está en otros sectores, señores, pero cómo va a ser. Eso es toca, nada más que esa calle hay que echar y mientras tanto. No hay asfalto, está bien. No hay asfalto para todos los barrios. Pero, como hay toca, échale toca, que ellos se conforman con toca mientras tanto. Échese la de calidad para que esos barrios estén bien. Échese la buena. Que los vehículos que pasan por ahí, que han amontado la gente del ayuntamiento, que no los compran ellos, que son comprados con los impuestos de todo el mundo, se dañan cuando pasan para allá. Y los privados que compramos cada uno, se nos dañan cuando andamos en esos hoyos. Se nos rompe una a otra, se nos tuerce la goma. Y lo incómodo que andan en esa calle, señores, vamos a echarle la calle a esa gente. Yo tengo que ir donde Roquelito a eso, nada más. Que le ponga la calle a esa gente, que le eche toca a eso. Uno no es así, la gente no se pone de esa manera. Si ya yo inicié un proceso de trabajo en un barrio, le mando los aparatos. Se lo mando a quitar después que le eché un toquero lleno de lodo. No, hombre, no. Eso no es. Eso es una falta de responsabilidad lo que se hizo ahí en esa comunidad. Una falta de responsabilidad es eso. Ya ustedes saben. Así es que andamos en este país. Así es que andamos. Medio manga por hombro. Como... Y las cosas no deben hacerse así. Deben hacer una planificación. Si no hay una toca de calidad, que no le manden eso, señores. No tiren eso. Fuera bueno echarse a la otra gente en su barrio a ver cómo le va. Eso es increíble. Miren. Eso fue que se secó a la toca. Miren. Ahí se me... Ustedes pueden parpar en las imágenes. Pueden mirar. Miren los hoyos. Eso reciente. Que cuando llovió se hicieron esos hoyos. Y cuando se secó ahora. Que eso estaba por ahí. Que eso no podía pasar la gente del lodo que había ahí. Eso es una maldad lo que le hicieron esa gente. Hay que preguntar. Hay que preguntarle a Roquelito. ¿Quién fue que mandó para allá? Hacer esa maldad. Eso es una maldad que se hizo en esa comunidad. Echar tierra. Eso es una cosa increíble. Eso para allá hay lodo. Hay de todo. Eso es tremendo. La gente no puede ser así. Hay que hacer cosas mejores. Los ciudadanos hay que cuidarlos. Hay que quererlos. Hay que respetarlos. Y eso que Roquelito ganó en la bestia. En salió con sus votos. O sea que los votos de ahí para que sea síndico son de él. Su gente de ahí lo apoyó a él para que llegue a ser síndico. Y ahora le echa lodo. No, pero esto es increíble. Miren. Esa es la toca que sacó. Paché. Y ese barrio. Miren. Eso es tierra. Eso es tierra. Me voy a quedar callada. No voy a decir más nada sobre eso. Eso es increíble. Miren. Miren. Murió el salsero. Pacheco. Johnny Pacheco. Ustedes saben que para llegar a algo mejor de lo que estamos diciendo a la toca porque cuando uno ve cosas iguales en la República Dominicana que hacen algunas autoridades, uno se llena de indignación por ver cómo hay tanta irresponsabilidad y tan poco amor a la comunidad, a la gente que le vota y le paga su salario. La gente que trabaja en el Estado son asalariados nuestros que lo pagamos nosotros con el dinero de nuestros impuestos. Eso es. El síndico, la gobernadora, los gobernadores, Cora Plata, todo eso lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. Ellos son empleados del Estado Dominicano y se le paga su salario muy bien pagado. Que no están ahí de que con un salario de hambre muy bien pagado que están ahí. Y haciendo cosas como no tienen que hacerlas. Tienen que revisar lo que hacen. Que a la población no se le pone de relajo. A la población se le quiere. Se le respeta. Se le respeta y se va a hacer la cosa cuando hay que hacerla bien. Y si no, no haga eso. Deje eso. Si usted no quiere hacer cosas bien, deje eso. No haga eso. Póngase a hacer otra cosa que le guste más. Si a usted no le gusta ser síndico por un pueblo, deje eso. Que a usted le guste otra cosa. Deje eso. No haga nada. Porque para qué van a hacer... Le decía entonces que el salsero Pacheco, que es oriundo de Santiago de los Caballeros, murió el día de ayer. Ya con unos 75 años de edad. Ustedes saben que la salsa se puso en alto. Él es, se puede decir, que uno de los pioneros en lo que fue la salsa. Ese señor. Es decir, que le deseamos paz a sus restos y además conformidad a su familia y fortaleza para aguantar la pérdida que tienen de este, de su familiar. Eso yo sé que duele, perder su gente de uno, su familia. No es fácil. Aunque tengan 100 años, uno quisiera tener su gente común. Ustedes saben cómo es. Pero la vida es así. Si todos, dichoso lo que Dios le da, tantos años se da. Porque lo que son robustos en tener 75 en este tiempo, 80 años, eso es muchos años. Dios lo bendijo con tener tantos años. Eso es una maravilla. Cuando hay gente que llega a una edad como esa, 75, 80 años, el nivel promedio, eso es mucho. Mucho vivir y hacer muchas cosas en ese tiempo. O sea, que Dios le da esa bendición de tener tantos años. Cuando ya se muere, sabemos que queremos que se nos quede toda la vida de los familiares, pero tenemos que agradecer a Dios también porque nos dio un familiar por tantos años. Así que pasan sus restos. Pasaron las elecciones del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y mucha gente aquí en Puerto Plata, en vez de estar de otro partido, hablando sobre las vacunas, porque las vacunas es un buen soporte para este gobierno que hayan llegado. Están hablando del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, oigan eso. Señores, hablen de la vacuna. Hablen de ese logro de traer la vacuna a nuestro país, que vamos a vacunarnos. Ustedes no tienen que estar en eso. Dejen cada cosa a su lado porque es como el asunto. Entre los ganadores, Heidi Musa. Ustedes saben que Heidi fue candidata a diputada en las elecciones pasadas en las congresionales y municipales. Y se aposicionó. Heidi tuvo una buena posición. Una muchacha joven, de una familia que ya Walter es su tío, de una familia influyente en Puerto Plata. Y ella tiene, es la más votada en lo que es para el Comité Central. También tenemos a Neury Álvarez, que es parte, ha aspirado también a diversas posiciones. Y a Junior Polanco. Junior Polanco con un buen movimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora va a pasar a ser parte también del Comité Central aquí en Puerto Plata. Hay muchos chismecitos en base a eso, pero eso es normal. Ustedes saben que siempre se generan esa ola de la política, de chisme, de que quién quiere ganar, que si fulano estaba haciendo esto porque fulano gane. Pero eso no es novedad en lo que es política en la República Dominicana. Es decir que, nada, cuatro personas, el Comité Central de Puerto Plata. Felicitamos a los ganadores, especialmente a Junior Polanco, a Heidi Musa por, a ver, la gente le puso atención. Ustedes saben que la gente que iba a votar por el Comité Central es la gente de los comités de base y ese tipo de gente. O sea, que era un público que no era todo el mundo que tenía el derecho a esas votaciones. Ya eso pasó. Gracias a Dios terminamos ese proceso. Entramos ahora con las vacunas. Gracias a Dios también. Esa es otra cosa muy buena. Pero, pero, la gasolina va a subir otra vez esta semana. Va a subir. Y yo caigo el carro mío en reserva. Va a subir la gasolina. Señores, hay que ver la diferencia que uno tiene cuando pagaba gasolina más y ahora más. El barril de gasolina no está tan caro. Vamos a tener gasolina como a 260 pesos aquí en la República Dominicana. Eso es mucho dinero por un galón de gasolina. Acomo está la situación. Todo caro. Ahorita vi yo ahí en las redes. Dice que dos vamos a ancochar a un establecimiento de este pueblo 47 pesos. Todos los ancochados. O sea, usted va a comprar dos ancochados en un establecimiento de este pueblo, un establecimiento grande, 47 pesos. Claro, porque los que lo van a vender tienen que ganarle algo. No lo pueden vender al precio que lo están comprando. Entonces, señores, ¿y cómo es que nos vamos a hacer? ¿Y para dónde que vamos? Y los cheles como que están pocos. Yo no sé si es que yo para el lado mío los cheles están más pocos que para el otro lado de otra gente. Puede ser eso. Pero yo veo gente de la misma gente del PRM quejándose de la situación de la canata familiar porque todos compramos arroz y habichuel y aceite y carne. Miren, para allá en Santiago Rodríguez, los PRMistas, los almácigos, un pueblecito de Santiago Rodríguez, se vistieron de negro y están protestando porque no están siendo colocados en el gobierno. O sea, esos son de los que levantaron la bandera, de los que hicieron así. Eso mismo. Que son los que menos oportunidades tienen. Los que levantan los pueblos, los que levantan los presidentes son esos. Esos son los que votan. Porque yo le puedo asegurar a ustedes que nadie, en ningún gobierno, la gente que pone en los principales lugares levantan banderas. No, esa gente, si van a una marcha, a una caravana, en ese tiempo, van montados en un buen vehículo. Y si usted lo ve sacando la cabecita por arriba de su vehículo. Pero la gente de abajo, esa, de los pies míos que están allá abajo, esos son los que usted lo ve haciendo bandereos, que los brazos se le van a uno. Cuando uno llega a su casa, anda con dolor de brazo, de tanto subir la bandera, para que ganen los gobiernos. Y por eso es que ustedes ven que se tiran a la calle, hacen huelga. Porque ellos tienen sus brazones. Porque fue lo que pasó, fue que le dijeron, nunca había gente. Cuando ganemos, se van a poner en tres sitios. Y usted, que se creyó eso, se manda corriendo. Y pone el papá, la mamá, el sobrino, el tío, el cuñado, el vecino. Ahí ya usted tiene un comité de base. Y usted formó. Y cuando usted ganó ese gobierno y no lo colocan en esa posición, la misma familia suya le hacía así. Y los ramillea. Porque no le han dado el puesto y ellos trabajaron tan bien. Entonces, la base del PRM, aunque los líderes del PRM, el nuevo presidente ha dicho que se estén tranquilos, que se van a colocar. No es fácil, porque ustedes saben que aquí habían más puestos antes en el Estado, pero el gobierno ha quitado tres instituciones que tenían de a dos mil, de a tres mil personas. O sea, que colocar a esa gente no es tan fácil. Y después que algunos funcionarios y de este pueblo han dicho que no van a poner botella en sus instituciones, que lo estamos verificando, que no van a poner botella en sus instituciones y que iban a sacar la que habían, pero que no iban a colocar botella. Porque había botella. Entonces, ahora no sabemos, dónde van a poner el agente de la base del PRM. Ustedes saben que se hacen por ahí alguna nominilla, alguna cosa de esas, para darle cuatro mil pesos a la gente, tres mil pesos, cinco mil pesos, porque esa gente no se puede andar y morir de hambre. Gente de esas que hay que darle para que compren la pastilla todos los meses en su casa, porque ¿cómo lo dejamos que se mueran de hambre si son parte del gobierno, parte del partido, parte de los dominicanos? Usted no puede dejarlo que se mueran de hambre. Usted necesita por obligación darle algo a esa gente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa gente? Porque yo me canso de ver muchísima gente que hay instituciones, van a buscar una pastilla, por ejemplo, la gobernadora, la senadora, esa gente tiene que, hay gente que van a sus lugares y le dicen a esa gente, mira, esta receta que yo tengo, la pastilla de la presión de este mes y no tengo para comprar. ¿Y qué hay que hacer con esa gente? Busca la manera de darle la pastilla. Por algún lado usted tiene que geregentear esos centavitos. Y eso pasa en todos los partidos, en todos los pueblos. Y miren, en este país, donde la gente vieja no tiene pensiones. Cuando llegamos a viejos, no tenemos pensiones, ni tenemos dinero porque morimos en la pobreza extrema. Hay que darle la pastillita a los días que le queda aquí sobre esta tierra. ¿Qué le parece a ustedes? Entonces, yo no sé. Pero como está un gobierno, donde la élite y la riqueza de las principales funciones es, yo no sé cómo va a ser, porque cuando uno tiene tanto dinero y es tan rico, uno no sabe que los demás tienen necesidad de apuro, porque usted tiene todo ese dinero ahí, que usted no tiene necesidad de comprar nada, la nevera suya siempre está full, usted siempre tiene un carro nuevo, su casa es de último modelo, su cuenta siempre está embollando de dinero, usted no tiene necesidad, usted no sabe lo que es. Cristo tuvo que hacerse carne para llegar hasta nosotros y saber la tristeza que nosotros enfrentamos, para poder perdonarnos y para poder saber nuestro comportamiento. oiganme eso, tuvo que venir a hacer eso, pero entonces los ricos millonarios tendrían que convertirse en pobres para poder saber la necesidad de un pobre, si no usted no la puede saber, porque ¿y cómo usted la sabe? Es imposible si usted tiene todo eso, todas esas cosas que usted tiene en su casa desde siempre, toda esa millonada, toda esa cambiadera. Por eso que ustedes ven que aquí hay gente en las instituciones del Estado que hacen así, ¿sí? Porque tener gente pobre cerca de uno no es fácil, gente mal bañada, mal comida y pidiendo, no es fácil, eso es duro, es difícil. Y gente que no van a poner en sus instituciones, no, no van a poner en botella. Mi saludo para Alquimede, Agustín Hidalgo Ventura, Alquimede Presidenta de la Junta de Vecinos de Lome la Bestia, gracias. A Reynaldo Cabrera, a Nairis Tavares, también a Sebastián Santos, a Dayana Vargas, a Johanna Sánchez, ay papá, a Raulín Cacique, a Manuel Suárez Aria, ya ustedes saben que estoy medio ciega por la edad, a Yommanuel Guzmán, a Eury Tavares Hurtado, y a Giselle Santana, gracias a ellos todos por ser parte de este plato informativo, es para ustedes, estos señores. Escriban en nuestra página, si usted desea hacer un comentario, díganos cómo va, qué le parece la llegada de la vacuna a Puerto Paz, a la República Dominicana, déjenos su comentario, ahí está la página, ustedes pueden entrar, plato informativo, y dejen su comentario, ahí coméntenos qué les parece la llegada de la vacuna, y la distribución que está haciendo el Estado Dominicano para vacunar a todos los ciudadanos, cómo, qué, qué tal, escríbanos ahí sobre esos datos, para nosotros saber que ustedes son parte de esto, y si escriben ahí, pueden ayudar y colaborar con sus comentarios, también al gobierno dominicano, porque posiblemente ustedes tengan buenas ideas, para que de esa manera, también, Abinadez cuando ve a Eto Lai, él lo ve a Eto Lai, él lo ve y si no lo ve, nosotros hacemos que le llegue, nosotros porque, como su esposa siempre está por ahí, tuiteando, nosotros le hacemos llegar a Eto Lai, también hay para que lo mire, que nosotros queremos a nuestro presidente, y deseamos que haga un buen gobierno, para todo el mundo, porque si hace un buen gobierno, yo estoy bien, ustedes también, y él está perfectamente bien, porque él es el que está haciendo gobierno, entonces, todos queremos un buen gobierno, nadie puede decirme a mí que no quisiera que tuviéramos un buen gobierno, porque si hay un mal gobierno, una mala administración, todos somos afectados, entonces nosotros todos, en general, en la República Dominicana deseamos un buen gobierno, por eso fue que votaron por Abinadez, la mayoría, por entender que él ofreció un cambio, entonces, cuando a mí me ofrecen un cambio, y me dicen, mira Margarita, si te cambias para acá, esto y esto es lo que te pasa, y que es lo que yo hago, buscar mi mejoría, cambiarme para allá, que fue lo que hicieron los dominicanos y dominicanas, cambiarse, votar por Abinadez, porque él le prometió un cambio, un cambio en la educación, un cambio en la economía, un cambio en lo que es la delincuencia, un cambio en todo, y sabemos que no se puede hacer en un solo día, y también sabemos que los ciudadanos de cada país tienen que aportar al cambio, tienen que hacer cosas para aportar al cambio, porque el presidente no puede gestionar el solo, gestionar el solo, el cambio, nosotros somos parte de ese cambio, la República Dominicana completa es parte de ese cambio, pero como yo soy parte de un cambio, cuando el síndico de mi provincia me manda a donde yo vivo, unos materiales llenos de lodo para que mi barrio se ponga más feo, yo no puedo ser parte de ese cambio, yo soy parte del cambio cuando él va y me arregla esa callecita, me la pone bonita, de ese cambio es que estamos hablando, de ese cambio señores, no es de otro, nos vamos Nándora, nos vamos señores, gracias por preferirnos, gracias por apoyarnos, baté para este equipo, cortesía de Kenia Salón y de Yajaira, la regidora del pueblo puertoplateño, una muchacha firme, ustedes ven que sigue caminando en sus proyectos, es decir que, muchísimas gracias a ellos y recordarle a todos siempre, hacer las cosas lo mejor posible que podamos, sean felices señores, vamos a sonreír a la vida, ponerle color a las cosas y recordarle que nosotros somos las salas de la tierra, es decir que, feliz y bendecida resta de la tarde para todos, una producción de Nando Fortuna y Anthony González, Margarita Abiel con todos ustedes.